Saludos, les habla Peter Pablo Mateo desde San Juan de la Maguana. Ante la sequía que amenaza con diezmar el ganado en el Valle de San Juan, el Ministerio de Agricultura entregó alimentos para el ganado a productores de la zona. El objetivo es que no se detenga la producción de leche y carne en medio de la cuarentena por el COVID-19. Otra partida será entregada más adelante según el Ministro de Agricultura. De traerle comida, traerle agua, estoy pidiendo, ahí conseguimos melaza para apoyarlo, para que los animales sigan produciendo leche o produciendo carne. Los ganaderos temen las muertes de sus animales por falta de agua y comida. Porque no hay comida, el hambre la hace abortar. En particular a mí mismo me abortó una oveja, que es una oveja que yo no la vendía por 10 mil pesos. Y por eso el sector requiere de mayor ayuda y más en medio de esta pandemia. Por otra parte, aunque en el informe de este jueves no se informaron de nuevos casos, varias personas habrían dado positivo al COVID-19 en el Distrito Municipal de Sabaneta. Entre ellos se encuentran varios funcionarios de la Junta Distrital de allí, quienes han sido aislados por las autoridades de salud. Sobre la situación de la sequía y la falta de comida para los animales, el Ministro de Agricultura se comprometió a apoyar a los afectados. En ese sentido, manifestaron que se hace necesario el respaldo oficial para garantizar dichos alimentos en la dieta del dominicano ante la crisis del COVID-19. Buenas tardes.